contarles cómo al menos 90 casos de extorsión son los que se han reportado en Huaycán, en Ate, y sus principales objetivos son ahora las ferreterías de la zona. De acuerdo a la policía, el ataque con pirotécnicos se está convirtiendo en la modalidad que más usan estos delincuentes para amedrentar a sus víctimas. Huaycán se ha convertido en una mina de oro para los extorsionadores que ven en los comercios una forma de obtener ilícitas ganancias, pero especialmente en las ferreterías. Los delincuentes desarrollan nuevas tácticas para amenazar y lo hacen con explosivos, pero hay un factor común que ha llamado poderosamente la atención de la Policía Nacional y es el uso de pirotécnicos. Sabemos que en Huaycán hay talleres de pirotécnicos y que ellos tienen mucho acceso a estos pirotécnicos, entonces allá la extorsión se está dando utilizando estos elementos. En el año pasado hemos tenido más de 90 intervenciones en la zona de Huaycán. Desde el 2023 se han reportado al menos 90 casos por extorsiones aquí en Huaycán. Un ejemplo es lo que pasó en esta ferretería donde se realizaron 12 disparos y dejaron un explosivo. Esta zona del distrito de Ate se ha convertido en tierra de nadie, donde las amenazas a cambio de cupos o de una falsa seguridad tienen en su sobra a sus comerciantes. No, es que ya el robo ya quedó, era el dominio, ahorita la extorsión, ganan más que el robar. En las casas acá estaba bien abierto una ferretería y al chico le extorsionaron y ya dejaron esas fuertes. Muchos viven con miedo o trabajan a puertas cerradas por el terror de ser amenazados en cualquier momento. Sí da miedo, da miedo porque justo acá no viven, acá al frente mira no viven, da miedo. Pero una bala llegó a mi ventana. ¿A su ventana? ¿Arriba? A mi ventana, hasta ahorita ni lo cambio. Todos los días se ve, más los viernes y sábados, yo llego a la vuelta ya, yo me meto en mi casa a las 7 y ya no salgo ya. Así que griten, que se maten ya, no nos interesa, no es nuestro problema. Conocidos como las mamarratas, estos pirotécnicos son elaborados de forma artesanal por los delincuentes con los que amedrentan a sus víctimas. Otro material son estas especies de bombas armadas con papel que contienen una piedra y pólvora. Tras su explosión, la misma piedra partida en mil pedazos puede generar graves lesiones. Esto es uno de los elementos pirotécnicos más peligrosos que tenemos. En el interior hay una piedra de canto, papel y alguna sustancia pirotécnica que se coloca en el interior, que se activa por impacto. En el año pasado hemos tenido más de 90 intervenciones en la zona de Huaycán, pero casi la mayoría, la mayoría es con productos pirotécnicos. ¿A quiénes están atacando? Ferreterías principalmente. Casi todas las ferreterías de esa zona están siendo extorsionadas. Aunque las ferreterías son las principales víctimas en Huaycán, el resto de negocios tampoco se salvan. Muchas de las víctimas también son bodegueros, mototaxistas y hasta colegios.